¡Hola! Estamos empezando el último día. ¡Saluden! Estamos en el ascensor. Yendo a desayunar. No, yo bajo acá. ¡Ay, qué lindo! ¡Es re lindo el lugar! ¡Ah, yo se asomó! ¡Es re lindo el lugar en la terraza! ¿Cómo durmieron anoche, chicos? Cuenten a ver. Bien. Me dormí a las 4. Yo me dormí a las 5 y media pasada. Yo diría a las 6. Pero bueno, escribí Sugars. Y fue rendidor. Fue productivo, valió la pena. Además, no tenía sueño. O sea, si hubiera tenido sueño, me hubiera dormida. Pero bueno. ¿Ustedes qué hicieron? Yo me dormí. Yo también dormí. ¿Cómo era? ¡Hola, buen día! ¿Quieres saludar para mi canal de Youtube? ¡Ah, bueno! Saludos señores. Hola. Vivo en la Patagonia. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me encanta. ¿En qué parte? Estoy en General Roca. Y bueno, me alegro de que estén acá. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Bueno, nosotros somos de diferentes provincias de Argentina. Sí. Amo. Yo sé que he visto. Y dos de mis hijas hicieron la experiencia con ustedes. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Si querés lo hacemos de nuevo, para hacerlo bien. ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Sí, gestionamos intercambios y sí, mucha gente ha hecho su intercambio con Isaac. Así que qué bueno, me alegra mucho que la gente conozca porque por ahí me pasa de que... Fueron a Brasil. ¿Y qué tal fue? Ah, ¿y qué tal? En el año 2018 fueron a Brasil y fue una experiencia maravillosa. Sobre todo una de ellas que hizo una experiencia con Chico Down y fue una experiencia muy enriquecedora para la familia. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Es lo que buscamos. Sí, totalmente. Impacta a los jóvenes. ¿Seguís grabando? Sí. Ah, es que sí. Sí, sí. Ahí cortó. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Hoy es el último día de conferencia del MC Andes. Es muy temprano para que... Ay, perdón. Re cruel, perdón. Bueno, bueno. Re mala, es verdad. Bueno, bueno, pero es la verdad. Y esto es lo que vamos a desayunar. Son bizcochos, con dulce de leche tenemos mermelada, tenemos fruta, tenemos té de todo acá. Muy bien. ¿Qué tal está el matete? Contanos. Es la primera vez que lo pruebo, pero está rico. ¿Está rico? Muy bien. Bueno, eso tiene limón solo, lo quise traer muy tranqui. Se le echan otras cosas también, se echan yuyo, se le echan burritos, sedurón, menta. Hay gente que le echa... Claro, esto tiene solamente limón cortadito, está tranqui. No tiene manzana, no tiene... Hay gente que le echa mandarina, naranja, de todo. ¿Cómo te fue, Diany, en el examen? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue vos en el examen? A ver... Dale, que estoy grabando, perdiendo memoria, dale, dale. Ok, vamos a darle mate de té a los que no han probado todavía. Es emocionante que estén probando algo nuevo, me emociona. No, está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico, está rico. Están muy fan de normal, pero si me lo paso me lo tomo un poco. Está rico. Está rico, está rico. ¿Cómo que le pones? ¿Está rico? ¿Está rico? y ponerle los saquitos de... Yo le pongo dos saquitos de té común. Se le puede poner de otro... El té que vos quieras. Hay gente que le pone... ¿Es un té con limón? ¿Eh? Es un té con limón porque es mate. ¿Viste? Yo pongo exactamente lo mismo. ¿El canal? ¿Es solo mate? No. ¿Es mate porque tiene una bombilla? El mate es por la hierba mate, no por... Bueno... Yo de Entre Ríos me pago bien. Bueno, pero lo hemos transformado en mate porque tiene una bombilla y es mate, punto. El mate se comparte. Voy a tomar... Fanta con bombilla. Es mate fantasma. Te juro, le decimos mate, pero sabemos que es simplemente té con limón, pero no le decimos té con limón porque se comparte, porque tiene bombilla, entonces le llamamos mate. Le decimos, ¿querés un mate? Ah, lo compartí. Sí, boludo. ¿Por qué tiene bombilla entonces? Eso sería un té usado. Un té usado. Vengan, vengan, vengan a reflexión. Pará, ¿vos creíste que me lo preparaba para mí sola? No, o sea, pará. No. ¿Qué? 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 Sí, pero tiene bombilla y se comparte? Es mate. Y es que todo chupó una bombilla. ¿Por qué no puede tomar el nuevo lado de la noche? La toro. Yo te quería comprar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ay, qué bueno. Felicitaciones. Felicitamos. No, 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 no. Es mate lo mismo. Pero si eso es normal. Es lo mismo que el mate de yerba. Se comparte. ¿Y cómo se llama cuánto puedo absorber? ¿Qué? ¿Cuánto puedo tomar? Tomalo todo. ¿A qué se refería? La tomaron todo. O sea, vos tomas todo y no comparto a nadie. O sea, vos tomas. Es como el mate. Boludo, es lo mismo que el mate. Es la misma cultura. Acá, ¿verdad? En el mate y ahí tomá. Y se da la otra. Es lo mismo que el mate de yerba. No sé qué te la complicás tanto. Literal, vos tomás, te lo terminás. ¿Viste que está rico? Es más, en invierno se acostumbra mucho más. En verano tal vez no tanto. Pero en invierno se reacostumbra a tomar mate de té. Es como la época de tomar mate de té. ¿Por qué te hace bien la garganta? ¿Por qué es té con limón? O sea. Tomo mate de verdad con su paipilla. Éste con limón. Éste con limón. No me discuta. No, no. Acordamos. Todo argentino unirá. ¿Por qué es té con limón? Tanta paja. Se ponía esa huevo de vuelta y le pusieron una bombilla. Tenía tanta paja. Se le puso además de la taza a la boca que le pusieron una bombilla. Bueno, tenemos a Mendoza rechazando, porque vos representás a Mendoza, así que yo le voy a decir. Mendoza rechaza el mate de té, aunque te gustó igual. Ponele un puntaje, me lo dejó sacándose. ¿Qué puntaje le das? Es un té con limón. Es un té con limón, no tiene mucha ciencia. Es un mate con ciego con limón. Perdón. Yo respeto mucho a las mismas culturas. Yo respeto la cultura. Es mate, es mate, no es té. Es mate, no es té. Es mate, no es mate. Si lo hacemos, quedamos como Rosy Lake. Quiero que lo sepas. ¡Eso! ¡Me confiasa! ¿Alguien más quiere probar? No, te agradezco, no me gusta el té. Ok. ¿Alguien más quiere probar el mate de té? Vamos a seguir compartiendo la cultura de Entre Ríos, a ver quién quiere probar el mate de té. ¿Alguien quiere probar el mate de té? Prueben, prueben, prueben. Es básicamente té con limón. No tiene mucha ciencia. En Entre Ríos somos simples. Ay, pará, creo que una vez... ¿Está rico? Muy bien. ¿Vos querés probar? Muy bien. No, no, tiene solamente literal el limón cortado, no le puse nada, té y nada más. ¿Está bien, no? Muy simple. Generalmente yo le agrego yuyo, me gusta ponerle cedrón, burrito y todo eso, pero lo quise hacer tranqui, sin nada. ¿Por qué? Porque no daba cargocerlo tanto. Esa es la esencia del mate. ¿Está bien? ¿De dónde sos vos? Yo soy de Colombia. De Colombia. ¿Y vos de dónde sos? De Bolivia. De Bolivia. Ahí está, ahí tenemos a Bolivia y Colombia probando el mate de té entrerriano. ¿Alguien por acá quiere probar el mate de té? Mate de té. Mate de té. Miren lo que es esto. Es té con limón. No tiene más ciencia. Somos muy simples los entrerrianos. Y pensé que te iban a ganar la taza. Te iban a ganar la taza. Sigue siendo mate, ¿eh? Bueno, pásentelo. Yo sabía que no se conocía por entrerriano. Sí, era entrerriano. Ay, es cargadísimo. ¿Viste? Sí, sí, lo tiene que preparar en sus casas, yo les voy a enseñar. Sí. Sí, en invierno para la garganta es un 10. Sí, 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 sí. Es súper simple, es cortar un limón en una taza. Y ponerle dos saquitos de té. Y le ponés un saquito de té adentro del termo para que ya se cede el mate con té. Este común, sí, té la Virginia común generalmente le pongo y sí. Podés además ponerle té de boldo shop. Le pongo a veces té de boldo o té de otra cosa. El té que más te guste. Pruebe, pruebe. Yo cuando lo hacía, le echaba miedo. Yo creo que después de echarle un rejibre. Sí. ¿Te gustó? Sí, muy bien. ¿Qué puntaje le das? ¿Qué puntaje le das? A ver. Un 8. Un 8. Muy bien. ¿Vos querés probar? No. Ok. Bueno, ya estamos aprontando todo. Miren la habitación por última vez. El baño. Y ya estamos yéndonos. Miren, salimos de la habitación y nos encontramos con esta vista. Estamos en el piso 3. Y así es como se ve abajo. Así. Hermoso. Hermoso el hostel Milhouse. Muy, muy lindo. Pleno centro, pleno capital. Hermoso. Ahí está. Muy bien. Ahí van, cargadísimas. Salúdenme. Bye. Muy bien. Acabo de dejar mi valija. Y yo me voy por las escaleras. Porque de verdad. Ahí están las escaleras. Que el ascensor como que va súper lleno. Entonces dejo la... Ah, no. Yo tengo que bajar. ¿Qué? Estoy subiendo. Tengo que bajar un piso. Estoy en el piso 3. Tengo que bajar el piso 2. Estamos juntando todas las valijas en el piso 2. Así que... Ay, no saben cómo me dan las piernas. Acá estoy en el piso 2. Y ahí, por ahí tiene que estar mi valija trasladada. Muy bien. Estamos juntando todas las valijas por aquí. ¿Y ellos tuvieron 100 miembros? Bueno, nosotros tuvimos menos miembros. Pero nosotros tuvimos el mejor LPS, MPS y además el mejor personaje. Bueno, además, nosotros hicimos 300 RES en un año. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que generamos el mayor impacto. Pero además, cuando fuimos a ANCO, todos querían conectar. Todos, de AMANA y TAM, todos querían hacer intercambios conectados. Bueno, como pueden ver acá, un detalle, que me traigo una idea, es que acá se quieren destacar mucho, porque este número de tres hijas llama mucho la atención, hay 100 miembros. Y acá, miren todo lo que lograron con la mitad de los miembros. ¿De qué sirve presumir? 100 miembros, si no rinde como estos. Por favor, no, 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 no. Me parece en realidad darle la diferencia en estos logros. Hay que reconocer a nivel, América, con el Excelente. En realidad, un pico, ¿es que hicimos el Factory? ¿ Obrigada? Eso es todo lo que tenemos que decir. No, no es todo. Nice!!! Vamos, vamos, vamos. Allá, vamos. Los datos que vemos en pantalla es el ganador porque ha tenido una defensa excelente el ganador es ¡Es! ¡Alguien está en Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya está! Olis olis estoy subiendo las escaleras infinitas voy por el piso 2 me falta un piso más ¡Ay Dios! ¡Ah no! El piso 2 o sea yo me estaba hospedando en el piso 3 pero pusimos en el piso 2 las cosas las balijas y eso voy a buscar mi cuadernito y ahora nos vamos a ir a las oficinas de hoy así que estoy muy emocionada ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! ¡Ay que si suena tuata! ¡Me adiós! ¡Ao a la salvo! ¡Ao a la salvo! Con todas sus fuerzas, lo van a mandar a la bola de 1, 2, 3. Se han dado cuenta que hace mucho que les venimos bajando cosas para llegar a este día, a esta hora. Así que espero que estén súper rápido. ¡Sóu proudest! ¡Sóu proudest! ¡Débria San Juan! ¡Débria San Juan! ¡Débria San Juan! ¡Se puede San Juan! ¡Se puede Pará! ¡Se puede Pará! ¡Se puede Pará! Suelta San Juan Bratina, Bratina, Bratina Bratina, Bratina Bratina, Bratina Bratina, Bratina Bratina, Bratina 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 Por ser re apasionada de liderarnos, por escuchar, por luchar por una red reunida, por ser re audaz en la lucha. Gracias por ver el video. Siempre tengo tu apoyo y siempre que necesito ayuda o que necesito que escuches mis ideas porque solo son ideas y quiero ponerlas en contexto, siempre estás ahí para darme una mano. Gracias por esta nueva oportunidad de estar nuevamente con vos y yo te digo que tenés la capacidad para cualquier desafío que se te presente y te deseo que la rompas en todo y que por este término de marketing lo terminemos excelente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.